La policía ha procedido a la prevención de un supuesto clonador de tarjetas de crédito. Preste mucha atención al modus operandi que utilizaba el hombre para poder estafar a sus víctimas. Gracias a un trabajo en conjunto de la policía en contra de los cibercrímenes, se pudo capturar a un hombre que se encontraba realizando varias operaciones con una tarjeta clonada. Efectivamente, a través de un trabajo conjunto realizado con la Fiscalía Nº 2, especializado en delitos informáticos y este departamento, Departamento de Cibercrímenes, se pudo, digamos, hacer un seguimiento sobre una denuncia de un afectado sobre la utilización de tarjetas clonadas con un perjuicio patrimonial muy importante. Siguiendo esa investigación, pudimos nosotros detectar el momento oportuno en que estas tarjetas eran utilizadas y pudimos obtener imágenes de la persona. Finalmente, pudimos identificarlo y procedimos a la detención de Osvaldo Álvaro Sechi, argentino radicado en Paraguay. Dentro de esa investigación se procedió a la detención. Eso está por determinarse, ¿verdad? Precisamente nosotros ahora, después del allanamiento que se hizo en la casa donde vivía él, lo que hacemos es, digamos, colectar de alguna forma las evidencias y hacer unas comparaciones. Creemos que esta persona está vinculada con otros clonadores ya detenidos, ¿verdad? Pero eso en el momento procesal oportuno vamos a demostrarlo, digamos. No, hasta el momento no se maneja que él tenga algún antecedente policial con respecto a eso. Sí me gustaría, aprovechando la oportunidad, seguir reiterando la recomendación a la ciudadanía a precisamente hacer como la persona denunciante, ¿verdad? De tratar de detectar las operaciones dentro de su extracto que le proporcionan los bancos, ¿verdad? Las operaciones sospechosas y venir a denunciarnos. Precisamente a través de esa denuncia nosotros tenemos primeramente el respaldo jurídico y segundo nos da la herramienta para llegar a los responsables. Esta persona en especial, sí, después de varias operaciones ya se dio cuenta de eso. Entonces también la recomendación a la ciudadanía que coordinen un servicio, digamos, que normalmente ofrecen los bancos y que cada vez que se hace una transacción con sus tarjetas, ya sea retirando o comprando objetos o cosas online, entonces le informe a través de mensaje de texto. No, solamente se trata de una sola persona, pero sí en las imágenes que manejamos se encuentra, digamos, de alguna forma acompañada de otras personas y esto prosigue, ¿verdad? Esperemos llegar más a responsables. La idea es que quitar fuera de circulación a estos delincuentes que está afectando prácticamente el patrimonio de muchos ciudadanos, ¿verdad? El hombre aparentemente no trabaja solo y las investigaciones continúan para detener a sus cómplices.